Y me refiero a lo que ha sucedido con el desnivel Miscuáquins Urgentes, que entró en funcionamiento hoy a las 5 de la mañana. Este doble túnel que mide 1.3 kilómetros de longitud y que va a permitir circular, espero pronto, de manera continua, desde la bajada del puente de Universidad hasta el puente de Molinos y viceversa, sobre los carriles centrales del circuito interior. Cuenta además con una gasa de incorporación de insurgentes hacia patriotismo y otra de circuito hacia Barranca del Muerto, así como una salida hacia el eje 8. También queda integrado y abierto para los peatones este parque lineal, que hay que decirlo con todas sus letras, quedó estupendo, con 5 fuentes interactivas. En total, con la creación del desnivel se han recuperado, tengo entendido, 21 mil metros cuadrados de espacio público. Pero todo esto, toda esta construcción, el día de hoy en su inauguración, se ha visto de alguna manera opacada por completo, por esta situación caótica que tiene que ver con la vialidad, debido precisamente a un punto neurálgico, que es este que aparece en pantalla en este momento, que es justo el entronque de toda la gente, de todos los automovilistas que salen de este desnivel yendo hacia Aeropuerto y tratan de incorporarse a Avenida Universidad, que es justo el punto donde todos los que vienen en la lateral de Río Churubusco y tratan de incorporarse a Río Churubusco hacia Aeropuerto, pues prácticamente se hace un cuello de botella enorme, es la esquina de Manzano también que hoy estaba cerrada y que causó otro problema vial impresionante en la Colonia, en la Florida, y que la cosa sigue así hasta donde tengo entendido. En fin, está en la línea telefónica, yo le aprecio muchísimo, de verdad, que me tomen la llamada el día de hoy, en particular con esta situación. El secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México es Edgar Tunguy Rodríguez, quien muy temprano hizo un recorrido en el desnivel Miscuac Insurgentes. Edgar, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí, Edgar, me imagino que ha sido un día de mucho contraste para ti, ¿no? Primero, para ti y para ustedes, los que estuvieron involucrados en la obra. Primero, el asunto de poder por fin abrir este desnivel Miscuac Insurgentes, pero después esta situación que se presenta en este punto neurálgico que te estoy comentando, ¿no? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es la situación hasta este momento, Edgar? Sí, Javier, mira, yo creo que lo importante, primero, es que la obra ya está en operación, que ya se lo está entregando a la ciudadanía. Yo he venido comentando desde hace algunas semanas, en varias entrevistas con diferentes medios, que una obra de estas características siempre tiene una etapa de maduración, precisamente para empezar a medir este tipo de cosas como las que se nos dieron hoy. Lo importante es que desde temprano estamos ahí con la Secretaría de Seguridad Pública, la gente de la Secretaría de Movilidad, Obras, pues presenta midiendo estos impactos para poder hacer las adecuaciones pertinentes. Te digo, también va a depender mucho que la gente empiece a conocer el desnivel, pues para que lo empieces a utilizar. Lo importante es que estamos ahí con la presencia, la obra ya está entregada, y tendremos que ir madurándola poco a poco. En ese sentido, ¿qué va a pasar con este punto neurálgico, Edgar? Porque es en realidad el problema del desnivel Miscuaca Insurgentes, ¿no? ¿Hay alguna otra situación a evaluar más allá de este punto neurálgico que está en Manzano, en la corporación de universidad y de la gente que va al aeropuerto? No, mira, hemos estado muy al pendiente, por ejemplo, de la duración de las fases de semáforo, por ejemplo, en el cruce de Barranca con Insurgentes, en la llegada de Miscuaca, Patriotismo, en las zonas donde tenemos la propia salida de Xocho Sur. Digamos que la mayor situación se nos presentó, o la situación crítica se nos presentó en este punto que tú has referido. De hecho, ustedes han notado de temprano y todavía hasta en estos momentos, tenemos ahí la presidencia del personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente haciendo los ajustes para poder ir dándole salida en este punto. Tú lo mencionaste muy bien, son los que tratan de salir hacia la universidad, los que tratan de incorporarse a los carriles centrales del circuito, pero además se los junta en la mañana con toda la zona escolar que tenemos en esta parte de la ciudad. Sí, está en Simón Bolívar ahí, justamente en Manzano. Son tres escuelas, si no me equivoco, las que tenemos ahí en esta zona, o quizás un poco más, y bueno, pues tendremos que ir haciendo ahí los ajustes necesarios. Lo importante es que estamos ahí presentes y no vamos a soltar el tema para que quede resuelto. Oye, hablando de esto, del trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, que bueno, siempre me imagino hacen su mejor esfuerzo, pero yo siempre he diferido, Edgar, en que la solución para agilizar el tránsito está en el cierre de calles. Hoy yo tuve la oportunidad de transitar ahí justo en el horario crítico y la verdad de las cosas, pues ellos trataban de solucionar este caos vial en este punto neurálgico, cerrando la calle de Manzano y cerrando la calle de Pino, la colonia Florida. La colonia Florida, Edgar, era imposible circular por ahí. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a seguir cerrando calles? ¿Qué son las medidas que van a tomar para poder agilizar este punto neurálgico? ¿Van a evitar la salida a la universidad y tal vez la van a hacer más adelante? ¿Qué va a pasar en este punto en particular? Y con el cierre de calles también, Edgar. Sí, a ver, en este momento no me gustaría darte cuál sería la solución. Nosotros tenemos que plantearnos en un rato más, tanto obras como Ciudad Pública y CEMOBI para evaluar cuál sería la solución. Desde luego que el cierre de calles no podría ser una alternativa viable. Eso no lo van a hacer mañana, entonces quiero entender. A mí me parece lo personal que no es una alternativa viable. No podemos estar cerrando la circulación en esta zona. Tendremos ahí que encontrar cómo solucionar esta aguja, esta entrada y salida en este punto del circuito, de tal forma que podamos darles la fluidez que requiere este punto. ¿Cuándo crees que puede estar solucionado este punto neurálgico? Mira, de verdad que era la solución dada en esta semana. Y te digo, también dependerá mucho de que la obra vaya madurando y la gente la vaya conociendo y también previendo sus entradas y salidas al circuito. Hoy todavía mucha gente no se animaba, por ejemplo, a entrar al desnivel, porque efectivamente desconocía que ya está en operación. Nosotros esperamos que conforme vayan pasando las horas y los días incluso, pues cada vez sea mucho más fluida la circulación por esta zona. Oye, Edgar, también pasé por ahí, caminé por ahí en la mañana y varios vecinos se acercaron a comentarme situaciones de preocupación que tienen porque hay información, hay rumores sobre lo que pasa debajo del deprimido. ¿No hay ningún otro tipo de problema de filtraciones de agua? Todos sabemos que el río Churbusco está entubado. ¿No hay ningún problema de filtración de agua debajo del deprimido de río Churbusco? A ver, miren, cualquier obra de este tamaño, de subterránea, se llegan a tener filtraciones ya sea por nivel freático o por otro tipo de aportaciones de agua. Lo que hemos detectado son fugas de agua en la red de agua potable de la zona. Hemos venido reparando las fugas conforme las hemos ido encontrando y esto nos ha llevado a que disminuyen las filtraciones dentro del túnel. Yo lo que le puedo decir a la gente es que está controlado este tema, no es un tema que ponga en riesgo la seguridad del desnivel. Eso es lo más importante, no se corre ningún riesgo. No, esto no corre ningún riesgo. Lo estamos monitoreando, pero además estamos al pendiente de esta zona. Aquí es muy importante recordar, Javier, que esta obra es parte del programa de mejoramiento integral del circuito interior, que es un contrato a largo plazo que incluye el mantenimiento de esta y todas las obras que van sobre el circuito de aquí hasta el año 2025. Entonces eso nos asegura también las mejores condiciones para la obra. ¿De aeropuertos e insurgentes no hay ningún problema? ¿Nada que hayan detectado hasta este momento, Edgar? No, hasta el momento no, se ha estado comportando con bastante fluidez. O sea que el punto neurálgico es la incorporación a Universidad y Manzano, esa es la complicación de esta obra, digamoslo así, el punto a resolver. En este momento así es. Muy bien. ¿Va a continuar abierto el desnivel el día de mañana? Sí, desde luego. La idea es que ya no lo cerremos más que para mantenimiento de manera ocasional. Bueno, pues ojalá que las calles, por lo menos ahí en la Florida, ya no se cierren mañana y a ver qué pasa, Edgar. Vamos a trabajar en ello y vamos a hablar con nuestros compañeros de seguridad pública y de ese móvil para encontrar una solución rápida a este problema. Edgar, ¿algo más que quieras agregar que consideres importante que yo no te haya preguntado? Pues mira, más que agregar, digo, tú hiciste un resumen muy claro de lo que es la obra. Más bien agradecerles la paciencia, sobre todo a la gente de la Florida, Crédito Constructora, Cáceres del Valle, los insurgentes. Ya está entregada la obra, ya está entregado el parque lineal, que como tú dices me parece que es una obra de espacio público bastante interesante. Así es. Y bueno, pues viene a beneficiar toda esta zona. Sí, hay que decirlo. Bueno, también tiene muchas cosas buenas esta obra pública. Sin embargo, pues bueno, hoy se dio esta situación que está de alguna manera empañando todo lo demás, todo lo bueno. En fin, Edgar, esperamos que se resuelva pronto, de verdad, y que todos los citadinos podamos gozar de todos los beneficios que esta obra pública, que es de un tamaño considerable, nos pueda otorgar. Suerte con esto, Edgar. Gracias.